¿Qué pajarito es aquel que cante en aquella cima? ¿Qué pajarito es aquel? Anda dile que no cante Que a mi corazón lastima, que a mi corazón lastima Anda dile que no cante La perdición de los hombres, la causa son las mujeres La perdición de los hombres Y dime cómo te llamas para quererte, para adorarte Porque yo no puedo amarte Sin conocerte ¿Qué pajarito es aquel? Que cante en aquella cima, que cante en aquella cima ¿Qué pajarito es aquel? Anda dile que no cante Que a mi corazón lastima, que a mi corazón lastima Anda dile que no cante La perdición de los hombres, la causa son las mujeres La perdición de los hombres Y dime cómo te llamas para quererte, para adorarte Porque yo no puedo amarte Sin conocerte Y dime cómo te llamas para quererte Y dime cómo te llamas para quererte, para adorarte Anda ya dame tus besos, anda ya dame tus besos Chaparrita de mi vida Y dime cómo te llamas para quererte, para adorarte Porque yo no puedo amarte Y dime cómo te llamas para quererte Sin conocerte Y dime cómo te llamas para quererte Y dime cómo te llamas para quererte Digamos, miCommentary study O sea, me acompaña en la licenciación Y dime cómo te llamas para quererte Y dime cómo te llamas para quererte Gracias.